¿Qué va a ocurrir con la cartera de servicios básicos de la sanidad pública de nuestro país? ¿Qué va a ocurrir con las mamografías que tanto bien han hecho a la prevención de un cáncer, el cáncer de mama? No lean solo discursos y se pongan el pin de la cito azul el día que conmemoramos, el Día Internacional, para luchar contra el cáncer de mama. Priorice usted en sus políticas y también en sus presupuestos la prevención de un cáncer que a lo largo de los últimos años se ha avanzado muchísimo. Y gracias a la sanidad pública y al priorizar en la sanidad, pues hoy es un cáncer que se cura. Y hace algunos años las cifras de la curación no eran como hoy. Como digo, 4.000 nuevos casos salen cada año, lamentablemente, del cáncer de mama en Extremadura. Que nos diga qué va a pasar con el derecho a ser madre de las mujeres lesbianas. Pero además de que nos diga qué va a pasar con ese derecho, que nos explique, por favor, qué tiene que ver esto con la crisis económica, qué tiene que ver esto con el ahorro, qué tiene que ver esto con el cumplimiento del déficit. No tiene que ver absolutamente nada, solamente tiene que ver. Y se puede explicar desde las siglas de quienes gobiernan este país, que es el Partido Popular, que es la derecha más derecha de los últimos años en España, que quita la sanidad a los inmigrantes y que ahora pone en tela de juicio que una mujer lesbiana pueda someterse a un tratamiento de fertilidad. Nos parece absolutamente un horror y nos asustan estos planteamientos tan a la derecha de quien ahora gobierna en España.